¡Muy buenas people! Yo soy Limonzoro, vuestro youtuber en sus ratos libres y aquí os dejo el sector perdido Pozo de Carroña que se encuentra en la zona del claro de los secos en Nexus y si tenéis alguna sugerencia podéis dejármelo en la caja de descripción. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y por vuestro apoyo, sois unos grandes, espero que lo disfrutéis y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!